seguimos al aire de radio perio un nuevo bloque un nuevo momento y bueno ya nos vamos acostumbrando a las columnas a los momentos y bueno no te olvides 2 2 1 6 16 56 41 para participar por la consigna del día están llegando un montón de mensajes gracias por eso también cuál es el ruido que más te molesta hay gente que me dice me molesta el ruido del mouse constantemente el que aprieta la lapicera sin freno bueno hay un poco de todo 2 2 1 6 16 56 41 pero en este momento si nos vas a buscar en el arroba circo y 2020 también podés buscar en arroz suriacom y encontrarte con un montón de información y para eso para tenerla en vivo a o vivo lo traemos hasta aquí al querido rodrigo ya comer y buenas noches señor garquinio cómo estás leito todo bien todo más que bien usted cómo le va bien por suerte hoy desabastecido así que estamos a pico seco pero una tarde linda de fútbol la que tuvimos apareció leo pez me dijeron que le quería dedicar la columna a alguien hoy sí se la quería dedicar al tobe que está pidiendo que lo salude y sobre todo bueno siempre llevando la marca de la gorra claro bueno un veto que se nos está yendo a eeuu yo quería dedicarle también a nai con dios que nos están escuchando del otro lado que hace una buena obra también por los animales porque estábamos hablando de esto claro por si no lo sintió es todo suyo señor bueno vamos a repasar lo más lo más fresco que tenemos de actualidad porque hablando de fresco salió campeón en el psg de la copa de francia casi la peche al psg ganó 1 a 0 con gol de neymar tras un rebote gran jugada de mbappé que es la verdadera noticia del día porque promediando la primera parte se escapaban una contra del capitán del sanetien lo derribó durísimo infracción primero hubo amarilla llamaron al bar se picó vi tole tole se agarraron todos aprovechó paredes para dejar algún recuerdito ahí se sumaron te diría que los 22 jugadores del campo a un peletole que no no terminó a mayores pero si hubo amarillas para todos lados finalmente llegó la roja para perrín que se estaba retirando del sanetien y bueno lo más grave fue las imágenes de mbappé que quedó en el suelo tuvo que salir del campo y en el segundo tiempo apareció con muletas en la cancha una bota una lesión que preocupa de cara a lo que se viene en breves en dos semanitas va a estar arrancando la champions league donde el parís se va a estar enfrentando recién en cuartos de final contra el atalanta del papu gómez se ve en las imágenes no la patada es terrible de de loli pierrín de atrás y perderá bueno uno de los mejores jugadores y del mundo y uno de los mejores en la actualidad seguramente el más joven con con más relevancia desde ya campeón del mundo una figura mundial pero él fue el dolor en el tobillo derecho visiblemente una se viene una lesión parece de un alcance de importante si hay que ver siempre se suele decir que el tobillo es más dócil en cuanto a las recuperaciones comparadas con otras partes del cuerpo capaz la rodilla es un poco más complicada pero se vio que sin si fue muy fuerte perrin pero no no tuvo la intención de lastimarlo sino que lo termina enganchando con la parte de abajo de la rodilla y se le dobla el pie mbappé era una roja clarísima y quizá para tenerlo tres cuatro meses en prisión pero la verdad es que en principio parece ir sin intención a lesionarlo pero bueno vamos con la siguiente noticia porque te dije que hablaba del papu gómez algo muy importante que pasó esta tarde fue el empate de atalanta contra el milán el milán lo dejó a la lluvia a un pasito de quedarse con la serie a ya este próximo domingo el la lluvia va a estar enfrentando a la sampdoria y tiene chances de quedarse con el escudeto porque en un muy lindo partido esta tarde que abrió la jornada 36 el milán se puso en ventaja en el primer tiempo con un golazo de tiro libre del turco kalanoglu un golazo entró en el segundo palo esas típicas jugadas al borde del área sobre un costado la puso al otro palo un golazo la verdad del turco antes de la finalización del primer tiempo el bar determinó un penal de lucas biblia que hacía mucho que no jugaba metió un pisotón terrible el penal se encargó malinovki pero lo derró gran atajada en donaruma también alguno lo mencionó a tato en el medio y se complicó la cosa pero en el segundo tiempo lo empató con el gigante perdón el segundo tiempo no a los 35 antes del segundo tiempo fue empate con gol del gigante de duván zapata que captó un rebote pivoteó como lebrón james y la colocó al lado un palo así el atalanta que fue a buscarlo con todas las fuerzas en el segundo tiempo no pudo quebrar la defensa del milán y la juve está a un pasito del noveno título gran gol de duván zapata que bueno sigue siendo hoy en día portada de varios grandes diarios de europa porque se especula con el pase a varios clubes pero bueno un atalanta que tenía la posibilidad de quedar a tres puntos ganando y y zlatan y compañía no lo dejaron gran gol te decía el turco caranoglu que estuvo un bombazo pero bueno es verdad hay gente que nombró un poco de tatina y en el aire si también ibra jugó muy buen partido y hay chances que se quede en el milán porque finalmente le renovaron al técnico se quedará por una temporada más y esto hace que ibra tenga chances de quedarse en el milán también se lo mencionó para el leeds de bielsa al que le están mencionando cuánto jugador ande dando vueltas y con contrato a punto de finalizar como es el caso de cabani todos suenan para el leeds en este momento al cual y me imagino que hay fecha y rival para alguien no hay fecha y rival si ya está confirmada una de las peleas más esperadas porque se lo estuvo viendo muy activo en las redes sociales estamos hablando de iron mike tyson a los 54 pirulos se va a volver a calzar los guantes será el 12 de septiembre frente a roy jones jr algunos lo recordarán porque boxeó frente al roña castro perdió el roña en esa oportunidad con roy jones un boxeador que llegó a ser campeón del mundo y será una exhibición a 8 rounds sin cabezales en california en una noche que hay que entender que será puramente de exhibición para que los fanáticos se diviertan viendo viejas leyendas de este gran deporte en una noche que entre otras cosas tendrá peleas de un youtuber jake paul la verdad lo desconozco frente a un ex jugador de la nba nate robinson el sí un bajito que llegó a ganar torneos de volcadas pero estamos hablando de que se viene la vuelta de mike tyson después de 15 años que se retiró del boxeo profesional será una exhibición pero para los que estuvieron viendo vídeos de mike a los 53 54 en entrenamiento te digo que es una fecha para marcar y si el cobit lo permite juntarse con un asado claramente y que se picó y me acordaba de de nate robinson eh un metro setenta y cinco ganó como tres concursos de volcadas una locura con esa con esa estatura ganarle a todos los animales que nba bueno te quedas un ratito más garquinio después de tenemos nota en el bloque que viene con una de las voces de los pibitos y retomamos con voz automáticamente después de que pase eso te parece dale me quedo acá si siguen poniendo la música de los gardelitos no me muevo bueno genial vamos a cambiar la música si te podés distraer un poquito no quieren a nadie bueno así pasaba a la primera parte de la columna del palomo vamos a poner un temita para mauro con snoop dock young white and free bueno ya pasamos más de la mitad del programa ha pasado arve ha pasado de todo y el que sigue pasando es el tiempo y gracias por acompañarnos estamos en radio periodo www.radioperio.com puntoar nos podés encontrar en instagram en arroba circovid2020 y participar por la consigna del día no te olvides cuáles son los ruidos que más te molestan y dejar tu opinión en el 2 2 1 6 16 56 41 como debe estar haciendo pato y sole y toda esa gente del bien bueno como hiciste en la primera parte del programa donde mencionábamos a la gente de usuridad con también los podés encontrar en arroba usuridad.com en instagram y bueno le damos la segunda vuelta de rosca a la columna del palomo porque se viene me parece bastante más picante claro que se es ledito volvimos y venimos con la parte más picante primero vamos a repasar la noticia más importante del fútbol local porque se filtró un boceto para la vuelta del torneo como sería bueno en principio con grupos de seis seis grupos de cuatro equipos donde los dos mejores clasificarían a una zona de ganadores que se dividían en dos llaves de seis y seis los ganadores de cada eso cada uno de esos grupos se estarían enfrentando en la final para ver quién es el campeón y para acceder a la libertadores 2021 para todo esto la verdad es que hay que tener mucha esperanza de que esto vuelva a la normalidad se espera que la semana la primera semana de agosto se vuelvan a entrenar los equipos pero me parece que todo viene muy lento y no sé si vamos a tener fútbol tan rápido como creíamos bastante complicado no porque son 24 clubes ya si hay un bolillero y está la afa mediante más complicado aún un campeonato post coronavirus que tendrá de todo partidos y de vuelta creo que va a haber flechas de clásico bueno como decís la copa la libertadores hay presiones de todos lados pero va a volver como sea desprolijo como siempre o como salga si si es probable igual para todo esto y si querés ya nos metemos en la siguiente noticia y para pensar que no somos los únicos desprolijos hay un quilombito muy interesante en españa en la segunda división porque entre otros descendió el deportivo la coruña aquel mítico equipo que en los 2000 le peleaba mano a mano al real madrid y al barcelona con aquel equipo de yalminia entre otros mauro silva bueno el deportivo en esta oportunidad descendió a la tercera categoría que sería la segunda b sin poder jugar porque su rival el fue en la brada presentó casos de coronavirus no pudieron presentarse al partido que se postergó pero claro definían esa última fecha si se salvaba o si finalmente descendía segunda división los rivales jugaron no se postergaron los otros partidos terminaban perdiendo sobre el final dando la vuelta al lugo lugo que entre otras cosas tuvo un amuleto argentino porque diego armando maradona mandó un videito para los jugadores del lugo que sobre el final se salvaron por ahora estarían quedándose en la segunda edición pero hay te digo una de demandas dando vuelta en españa que no se sabe para dónde va a salir a todos lados y también están viendo hasta la cabeza de tebas que bueno maneja todo lo que es la liga de fútbol profesional en todo su esplendor dentro de lo que es españa pinta para para salpicar a más de uno sí claro sí sí se viene se viene durísimo tebas un nombre bastante controversial en españa que es el grandona de ellos no deje y maneje a su a su antojo y bueno en este momento la segunda vez está que arde pretenden que se queden los equipos que tenían posibilidades de salvarse que sea una liga de 24 y en el mientras tanto hay muchos jugadores del fuenlabrada que están infectados con kobe hasta uno tuvo que ser internado en el hospital así que también hay acusaciones fueron sin médico a hacia la ciudad de la coruña o sea que estamos la verdad que es un verdadero caos en este momento lo que está pasando en la segunda de españa para que no creamos que sólo sucede en sudamérica se picó vida entonces se picó y vamos a esos momentos se picó porque te digo que te traigo tres para todos necesitas pasaporte así que nos subimos al avión imaginario que tiene este usuría com y nos vamos primero el clásico agullo se acuerdan que hace muy poquito por libertadores se enfrentaron y hubo una de piñas para todos lados una de esas esos partidos que nos trae como siempre la copa libertadores bueno esta vez fue un partido que terminó ganando gremio 1 a 0 y el que no se la bancó para nada fue el dt de el equipo internacional estamos hablando del chacho gaudet que se la agarró con walter kahneman quedó entre argentinos la discusión tuvo que intervenir dale sandro que trató de sacarlo del chacho para que se calme no llevó a piñas pero se boquearon feo feo y dale sandro te digo que está en la mira de los hinchas del internacional es muy querido pero ya le están pidiendo que se jubile así que estaba pasando por un momento el inter que venía con una muy buena racha los únicos dos partidos que perdió el chacho justo fueron los clásicos frente al gremio el clásico agullo como bien decías y que también tuvo una polémica con dale sandro el chacho gaudet y el presidente de la federación que sacó del de porto alegre clásico hacia otro lugar y se lo acusa de ser hincha de gremio y de ser totalmente parcial y se lo veía en un vídeo de alessandro junto a kaudet gritándole hace que puede haber sanciones para ellos también por el post partido y todas estas cositas que bueno se van se van picanteando bueno raro ver a alessandro y al chacho llorando no nunca nadie dijo eso nos vamos nos subimos al avión y nos vamos a la premier league te parece pero por favor con vos hasta el fin del mundo bueno menos mal que me decís eso porque nos vamos a la premier league pero de somalia nos damos la vacuna de la fiebre amarilla te diría que tenés la vacuna para la fiebre roja también porque lo que te traigo es explosivo fecha 16 jugado en el jorset versus el man y a los 75 minutos col amed mohamá hassan técnico del jorset le pegó un piñón al juez de línea el famoso traicionero después de que el juez de línea lo lo llamó al árbitro para decirle que tenía que sancionarlo al dt le pegó una trompada bárbara atrás después de ver la roja y no sólo quedó ahí su fechoría sino que quiso terminar la faena buscando al juez principal una locura los separaron sus jugadores pero se recontra picó en somalia se recontra picó así que pegó a los chilenos pegan de atrás dicen dicen comentan feo 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 esa manera de pegar a traición un juez de línea que no se pudo defender así que se recontra picó en somalia da tiro que te vamos trayendo pero como te dije recuperamos el posaporte y nos vamos esta vez a lituania te parece te gusta y bien a lituania había un 9 un lituano no me puedo acordar ya lo vengo ya mientras vos vas hablando yo lo voy a sacar dale genial porque la jornada número 11 de la a liga que es la primera división de lituania se enfrentaron el sadua y el banga a los 34 minutos tranqui primera expulsión para el puntero del campeonato del sadua a los 52 llegó la segunda venía bien la cosa pero a los 82 rajan al arquero suplente después de reclamar un penal que no existió pero de muy malos modos lo rajan en el minuto 82 apenas tres minutos más tarde rajan al número 20 después de una linda jugada todos jugadores del sadua le cometieron falta al 20 reclamó aireado después de la infracción se llevó la cuarta tarjeta roja para el puntero del campeonato la cosa no quedó ahí porque quedaban 11 versus 8 adicionaron 8 minutos imagínate cada uno de esos minutos que dieron la adhesión de a uno se iban cayendo todos los jugadores de el sadua primero fue el arquero después el central después el 4 cada vez que la pelota se iba afuera aparecía un jugador en el piso finalmente y eso te digo que el sadua lo estuve viendo el partido te digo vi el partido entero de la liga de lituania así estamos en tiempos de encierro el sadua con 8 se animaba a pelotearlo del vanga pero bueno el partido terminó 0 a 0 los jugadores salieron a festejarlo como decidieron festejarlo no con el público de cara al árbitro respetando la distancia social pero festejo alocado frente a la terna arbitral que les expulsó cuatro jugadores y encima le adicionó 8 minutos divino 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 todo lo que pasa alrededor del mundo edgar allancauskas era el delantero de la real sociedad me dice beto que es un adicto al fútbol y me comentaba esto pero bueno está para ir a lituania que te expulsen no queda otra si hermoso hermoso te digo que estamos si nos ponemos cuatro o cinco meses si hubiéramos aprovechado la pandemia para entrenar estábamos en condiciones de ir a por lo menos jugar de doble cinco en la liga de lituania te hacen doler los ojos los muchachos pero entretenido y la efervescencia que se ve en las tribunas voy a estar cortando el fragmento de esa parte porque hubo insultos de todos los colores hermosas imágenes que nos dejó la liga de lituania la vamos a compartir en redes genial bueno ya sabes puedes encontrar a rodrigo a todo su equipo de trabajo en arroba usuridad.com garquinio muchísimas gracias por volverlo esperamos la semana que viene dale buenísimo vamos a volver la semana que viene con más información y espero que no me toque nuevamente a pico seco justamente le iba a decir no no venga como los evangelistas haciendo palo a traer algo para tomar dale bueno así pasaba la la columna del palomo quedate porque ya llega una nueva integrante de circo vida ya llega alguien al aire de circo vida que se suma a la familia vamos con ya morir de ratones paranoicos y juanse malditos y